Señores, experiencias del día de hoy. ¿Cuál fue su vivencia más fuerte en su vida en este día? La más fuerte fue detenerme ante la barrera del ferrocarril pacífico en la calle Corrientes. Lo felicito. Para esperar que pasaran los trenes. Mientras pasaban los trenes, pasaban también a mi lado motos que violaban la barrera. ¿Y dónde están en tantas motos? Yo conté ocho, conté ocho y me pregunto sin tener yo ningún resquemor contra los conductores de motocicletas, pero a partir de cuándo se han declarado fuera de la ley. Porque es tan evidente que han decidido no respetar los semáforos, la barrera, la vereda, la mano, la contramano. Esto es una queja munícipe de las que siempre renegamos, ¿no? Las personas que tienen indignaciones municipales merecen el infierno de los pedantes. Pero es más bien una curiosidad antropológica. Es decir, ¿qué es lo que hace que un conductor de motos resuelva de golpe declararse fuera de la ley? Un, podría pensarse, una forma de rebelarse ante un régimen que consideran injusto, podría ser. Puede ser. Podría ser. Una sensación de superioridad moral sobre el automovilista, que les induce a decir que las leyes están para los inferiores moralmente. Y que aquel que alcanza cierta superioridad moral no cumple las leyes. Puede ser también. También hay poco. Son dos argumentos atendibles si uno está suficientemente en el ojo. Sí, bueno. Pero es raro, es raro. En la pirámide ecológica. Hay una resolución tomada colectivamente, o es cada uno, porque es una gigantesca casualidad, que todos los conductores de motocicletas, o una gran proporción, resuelvan declararse fuera de la ley. Funciona muy colectivamente en la ciudad, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires, sí. Sí, yo lo de la ciudad de Buenos Aires. No, pero ocurre en todas partes. Pero, como existen las mensajerías que son de motos, usted tiene que mandar, por ejemplo, los anteojos, este par de anteojos, a Rolón, en la otra punta de la ciudad. ¿Para qué le voy a mandar un par de anteojos a Rolón? Porque los necesita Rolón, que tiene que... Si, Rolón ve perfectamente. Tiene que mandarse la parte de intelectual. Como lo sabe cualquiera que haya leído sus libros. Se tiene que mandar la parte con su paciente, porque el psicoanalista... Ah, eso es verdad. El psicoanalista chupa un lente. El psicoanalista, ¿qué se va a chupar? Claro, le chupó un anteojo. Claro. A falta de pipa, el psicoanalista debe chuparse anteojos. Entonces, por ahí, yo le tengo que mandar... Ahora, ¿por qué se chuparía Rolón estos anteojos pudiendo chuparse otros? Bueno, ese es otro misterio que viene a sumarse al antedicho de las motocicletas. Bueno, yo le mando los anteojos a Rolón. Claro, ¿y a quién llama? Usted llama a una moto, a una mensajería que le mandan una moto. Dice, necesito que Rolón... Sin embargo, las motos que hoy cruzaban por delante de los trenes... Sí. ...no parecían llevar nada. Sí, llevan. Yo le pregunté a alguno de ellos, ¿dónde estaban los anteojos de Rolón? ¿Tienen o un morral o unas alforjas propias de la moto? Morral y alforja no es una palabra propia de la moto. Es muy criollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienen, sí, cosas colgando para meter otras adentro. Venturas, rescados. Sí. Y de pronto llevan cajas, bueno. Esas motos se desplazan a gran velocidad por la ciudad porque tienen que llegar de una punta a la otra, lo antes posible con anteojos, con sobres, con cheques, en el mejor de los casos, etcétera. Y eso provoca una conducta colectiva. Avanzar zigzagueando, etcétera. En la pirámide inmalógica... También figura entre sus hazañas invadir la mano contraria. Claro, en las avenidas. Y venir en contramano haciendo presagiar una colisión que después no se produce por milagros. Sí, ahora que hay avenidas de doble mano pasa eso también. En las avenidas de doble mano, claro. Ganan tiempo avanzando por la otra mano. Digamos que en la pirámide ecológica de este ecosistema de tránsito, en el ápice está la moto. En el ápice de la depredación. Claro. Debajo los camiones de basura. Ah, sí, los camiones de basura también. Después hay patrulleros incandescentes que largan luces de todos los colones. También tienen una cosa que ayuda mucho a la vida en común. Y que es ese color, esa especie de lamparitas, colección de lamparitas, no sé cómo se llaman. De fiesta electrónica. Son violetas y se prenden y se apagan. Y que producen ceguera del resto de los automovilistas en un kilómetro a la redonda. No se ve, y andan por ahí, como si vendieran panchos. Y los de atrás van chocando, encandilados, van chocando. ¿Cuál es la ventaja? Y dicen, ay, tenemos que atender tantos incidentes. No se sabe, no se sabe. Pertenece, digamos, a la colección de cosas que hace que uno sea, en esta ciudad, probablemente más infeliz que en ningún otro lugar. Muy difícil. La gente tiene que trasladarse de un lugar a otro con grandes penurias, con grandes penurias. Por ejemplo, en mi barrio, cruzar la avenida Cabildo es una sala. ¿Usted la cruza? No, yo paso largas semanas sin cruzarla. Ah, ya me pareció, porque es raro. Me preparo para pasar al otro lado, y a veces a las cuatro de la mañana, lo logro. Como peatón. Uno de mis hijos vive a tres cuadras en mi casa, a dos cuadras, pero cruzando Cabildo. En otro país. El tiempo que tarda es más o menos media hora de auto. Su hijo vive en el extranjero. Sí, sí, claro, sí, del otro lado de Cabildo. Es del otro lado. Pero es que por la mayoría de las calles no se puede cruzar, han hecho un verdadero milagro. No, por el metrobús, uno nunca sabe cuál es. El metrobús que ya es una cosa que vale la pena pensar, ¿no? Que vale la pena pensar en qué consiste. Y son, es raro. Porque si a vos te le escriben, vamos a conseguir, a construir un subterráneo. Sí. Entonces vos preguntás, ¿qué es un subterráneo? Acabas de llegar. Quién sabe de dónde. Y te explican. Bueno, es un tren que, si hace un tubule, pasa por debajo, y va más rápido, naturalmente. Bueno, tiene que detenerse en las esquinas, a que crucen otros vehículos, etc. Entonces, muchas personas viajan en ese ingenio, y lo hacen rápidamente, y no ocupan vehículos colectivos, qué sé yo, y todo se despeja bastante. Ah, bueno, me dijo, ¿no? Sí. Qué buena idea. Qué buena idea. Es caro. Sí. Sí. Bueno. Ahora, ¿cuál es la idea del metrobús? Es construir un metrobús, ¿qué es lo que hay de nuevo? Por ejemplo, ya los micros son los mismos de siempre. Sí, y los colectivos. Son los que había, son los colectivos. No hay vehículos nuevos. No hay mayor capacidad de traslado. Es la misma que había. Es un reordenamiento conforme al cual los colectivos van por el medio y los autos por el costado. No parece mucho. No, y algo más. La avenida es la misma, pero en el medio hay plataformas que restringen el espacio de la avenida. Sí. O sea, es menor. Es menor. Es menor. Lo que sea. Es una reorganización de la calle. Pero los colectivos son los mismos. No hay más colectivos. No hay mayor flujo. El flujo de tránsito, de colectivos, es el mismo. Y yo reorganizo un poco la cosa, con ventaja para algunos y desventaja para otros. ¿Sí? Alguna clase de problema. No parece mucho. Es mucho ruido para el... Es mucho ruido. Es mucho ruido. Parece mucho ruido. Parece mucho ruido. ¿Sabes qué es? O sea, pintando una raya en el asfalto de una noche para la otra, se logra un efecto, no diré, de tan grande, pero no muy distinto. Bueno, así se llama. Esa que es el Metrobús, o aplaudir el Metrobús, es celebrar que nunca harán el subterráneo. Claro. Nunca más... Y nunca harán... Nunca más se habló de hacer el subterráneo. Y nunca harán otras cosas, como por ejemplo, ponerle que salga una autopista por el río, desde Núñez hasta La Boca. Digo, por decir cualquier cosa. Sí, sí, o autopistas subterráneas que hay en varias ciudades, que en las grandes ciudades tienen autopistas. Todas tienen. Por eso, autopistas subterráneas. No, no hay. Eso no hay. Eso sería nuevo. Eso sería nuevo. Bueno, son nuevas vías, nuevas arterias, y por ahí se desagota un poco el asunto. Algo así van a ser en la zona de Puerto Madero, que parece, pero es un tramo corto, pero va a ser algo así. Bueno, eso está bien. Algo parecido. Eso me pareció bien. Sí. Bien. Perdón, entonces... Todo esto, sí. Todo esto es una indignación munícipe, que no creo que sea la mejor de nuestras virtudes. Es que tendríamos que comprarnos una moto, y venir en moto, y trasladarnos en moto. Usted, ¿qué es más fácil? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para aprender a andar en moto, ¿no? Bueno, ¿es la moto o la motoneta es más fácil? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo cuál es la diferencia? En la moto usted va montado, y en la motoneta va sentado, no se dio cuenta. Pero en las dos va montado. No, no, en la motoneta no va montado. ¿No tiene que hacer equilibrio, dice usted, para nada? Sí, tiene que hacer equilibrio, pero no tiene que levantar la pata. Ah, no, no, no. Yo me siento más seguro en la motoneta. Ah, ¿y por qué? ¿Es una sensación o es la verdad? No hay motos con algo que las sostenga. ¿Qué? ¿Con rueditas? Con rueditas acostadas. No, señor. Sí, tendría que ser, porque tener que hacer equilibrio es peligroso. Encima, que usted tiene que atender al tránsito. Tiene que violar los semáforos, tiene que pasar con la barrera cerrada y andar de contramano. Tiene que hacer equilibrio, ya es demasiado para una. Pero señora, a velocidad, ¿es más fácil hacer equilibrio en la moto? ¿Por qué? Al contrario. Al peor se va despacio. Cuanto más rápido va uno, más difícil resulta hacer equilibrio. Eso es lo que me dice el sentido común. No, pero... Por ejemplo, yo siempre creí que nadar en una pileta honda era mucho más difícil que nadar en una bajita. ¿No es así? No, señora, porque también hay más agua para sostenerla. Bueno, eso que me está diciendo es contrario al sentido común. ¿Qué profundidad necesita usted para flotar? No importa eso. Si usted, ¿dónde quisiera nadar? ¿Sobre la poza de Mindanao que tiene un segundo metro de profundidad o en una pileta con un metro de fondo que, por lo menos, si usted se olvida de cómo nadar, que puede ocurrir, hace pie? Bueno, señor, pero son casos muy extremos. Yo me siento seguro cuando hago pie. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero hay lugares en donde si uno quiere, por ejemplo, disfrutar del buceo. ¿De un qué? ¿Buchero? Del buceo. Ah. De bucear. Del boxeo. ¿No hace pie? ¿O dónde va a bucear? ¿No hago de palabra? Tranquilamente, la pileta que tengo en casa, que es una pileta donde hago pie en todos los centímetros cuadrados que tiene, buceo tranquilamente. Me agacho y buceo. Bueno, pero no tiene un gran atractivo. Tampoco tiene un gran atractivo bucear en la fosa de Mindanao. No, pero en la fosa de Mindanao, ¿por qué? Con 11.000 metros le queda chato como 5 de queso, se destrozan los huesos por la presión. Pero en la fosa de Mindanao, usted hace la plancha arriba y no tiene que hacer nada. Es como un playón deportivo. Salvo evitar que lo ingieran los tiburones. Sí, lo único. Sí, claro. Pero si no, no pasa nada. ¿Sabes que yo iba a una pileta? ¿Con tiburones? No, a un natatorio de estos de cadenas, veo que hay cadenas de natatorios. Nunca voy a hablar de semejante cosa. Sí, sí, hay dos. Es una cadena de natatorios. Que hay muchas secursales. Natatorio McDonald, con él. Sí, algo así. Algo así. Es exactamente lo mismo, pero el natatorio. Iba uno que tenía parte honda y parte baja. Pero uno tenía que nadar desde lo hondo a lo bajo y de lo bajo a lo hondo, porque la disposición era esa. Claro. Ahora, en la parte baja, se raspaba todo el pecho, era imposible. Porque era muy baja. Sí, quedaba como una ballena atascada ahí. Claro, claro. Extremadamente, pero mucho. Te quedabas varado. Media pileta, le hablo así de bajo. Y mire que para que a mí me quede baja una pileta, media pileta. ¿Y usted no se quejaba, digamos, al guardavida, al cuidador o al dueño de la cadena? ¿Y dónde vive el dueño de la cadena? No se sabe. No hay dueño de la cadena, ¿no? No. El dueño de la cadena es un fondo buitre. No sé quién es. Claro. Un fidel comiso. ¿Comiso se llama? Sí, sí. No, fidel comiso. Fidel comiso, ¿qué tal? ¿Qué tal, fidel comiso? Un fidel comiso. Bueno, pero ¿cuál fue la vivencia de hoy suya? No, mire, yo vengo ahora, vengo de un estreno teatral. Ah, qué bueno. Que me han invitado. Y se dio la siguiente circunstancia. Yo veo que en los estrenos va mucha celebridad, el espectáculo, el invitado. Nunca estuve. Bueno, y hay cámaras de fotógrafos, de televisión. Ahora, se ponían... ¿Qué obra fue a ver? No sé si decirlo, porque no sé lo que puede decir usted. Apuesto a que yo no iría. No, usted no iría. Bueno. Pero me invitó un amigo. Ah, entonces usted cuando le invita a un amigo, va a... No, y tuve, la verdad que me tuve que ir antes, porque si no, no llegaba tarde. No, porque si no, no podía seguir respirando. Me ha ocurrido muchas veces. No vi el final. Bueno, todas las notas que grababan para la televisión, tenían como fondo, la puerta del baño, del teatro. Ah, no me diga. Entonces... No hacen a propósito para... Si uno quería ir al baño. Para que la gente... La gente está muy interesada en saber quién va al baño y quién no va. Y la gente te va a encontrar... Mirá. Ay, mirá quién sale del baño. Con aire satisfecho. No es muy distractivo. Por ejemplo, usted como televidente, ¿no? Sí. Mañana mira estas notas periodísticas en la televisión y hay una persona siendo entrevistada, se ve en plano, una celebridad de nuestro espectáculo con un micrófono. Y atrás, un tipo que sale del baño, mira... Porque cuando uno sale del baño, sale con cierta actitud de expectativa, de desorientación. Empieza a ser más importante lo que ocurre atrás, en esa puerta del baño, que lo que está diciendo nuestra celebridad aquí en primer plano. Sí. Bueno, esto se repetía en continuo, tanto las entradas como las... Eso porque el baño está mal ubicado. Es que el cual estaba lleno de gente, ¿no? No puedes estar presentando una entrada tan franca. Bueno, pero había mucha gente... El baño tiene que tener algo de subrepticio, de lateral, por lo menos. Sí. No demasiado evidente. Pero si no, la gente pregunta, ¿dónde está el baño? Bueno, hay un cartel que dice baño, pero con discreción. No dice, ¡baño! Y dentro todo salió... El baño, el baño, el baño. El de caballeros, el de caballeros. Y el de lamas, el de lamas. Claro, está señalizado de una manera, bueno, muy espectacular, como es el teatro de la calle Corrientes. Algunas señalizaciones de baño son... Hay que mirar dos veces, ¿eh? Están dibujados los hombres y las mujeres de forma un poco caprichosa. Sí. Y a veces utilizan un ícono no antropomórfico, vamos a decir. Por ejemplo, una galera... Claro. ...que indica que magos... ¿Qué van ahí? Caballeros. Sin que ninguno de los que haya asistido a ese baño haya llevado jamás una galera. Sí, una galera y un bastón cruzado. La... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el de mujer, ¿qué trae? Y el de las damas, bueno, si de un lado hay galera, para mí, del otro lado tiene que haber una peineta. Sí, puede ser. Ahora... Ya que estamos con símbolos que tienen que ver con la forma de tratar el pelo. Pero a veces no van de a pares estos símbolos. No, no. El del otro dice mujeres. Sí, hay un relato partido. No hay un discurso que... Es raro. También es raro las iniciales en inglés. Sí, eso es muy... M y L. Más M. Que puede querer decir también mujeres. Sí. Así que es muy difícil. M y L, no. M y W. ¿Se ve? O ladies. O ladies. No, puede ser que digan ladies. Claro. Pero si vamos a ver las lebras cada rato, muchachos, no. Y si no, está el baño unisex. ¿El qué? El unisex. Que usted pide la llave. Ah, sí. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me da, por favor, la llave del mioba? En este momento... Lo están usando, ¿no? Están haciendo uso de la llave. Va, del baño. ¿De la llave o del baño? Espero que del baño. Claro, bueno. La llave del baño tiene un llavero muy grande. ¿Para qué? Que dice baño. Dios que le... Usted pide la llave, es una llavecita, pero lo que le cuelga un llavero... Claro. Es como una tabla de la bala ríe. Sí. Sí, es algo así. Nunca vi eso. Sí, eso... Para que no la roben, ¿no? Eso sobre todo en la... Bueno, pero eso no tiene que ver con el unisex. El unisex es que entra y, bueno... ¿Y qué? No hay discriminación. Bueno, señor, pero... Y listo, y que cada cual atienda su juego. Y Dios en el de todos. No, no, cada cual, no. En general es una primera puerta que es como para todos y después se divide. Se divide, claro, cada... O es individual también. Sí, sí, uno puede golpear a ver si está... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Después voy a ir al baño. Sí. Y quiero saber cuáles son los usos en este teatro. Bueno, ya... ¿Es unisex o está dividido por sexo? No, mire, está dividido... Sí. Una vez que comience la función... Es unisex. No, no es unisex, señor. Cerramos las puertas, o sea... ¿Del baño? No se puede salir de la sala, salvo una emergencia. Ah, de la sala, no del baño. Y sí, de la sala. Y me dicen si me dejan encerrado en el baño. ¿Usted sale en plena obra? Y si no hay más remedio, sí. No, bueno, pero en un mes... Trazo de no hacerlo, pero... Ha de saber la empresa que estas son cosas que ocurren. Sí, pero imagínese que usted... Pero en la sala... ¿Qué puertas cierran? Las dos que dan a la sala. Vio que hay... ¿Cuál que dan a la sala? Hay dos puertas que dan a la sala. ¿De dónde? ¿De qué habla? Desde el hall hasta la sala. Ah, el hall, sí. ¿Qué tiene que ver con el baño? El baño está en el hall, no está en la sala. Tiene puertas que dan al hall, no está en el hall. O la gente va al baño en el hall. Tiene puertas que dan al hall, más no puertas que den a la sala. No. Al menos yo no conozco. No, 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 no. Si no, cada rato se abre, se cierra, se cierra, se abre. Y hay que pasar por la sala, incluso tipos que no están en la sala. Claro. Por ejemplo, el que vende boletas. Entra el tipo. Entra y se mete en la sala y entra al baño. Después sale de nuevo. Mientras tanto, le pega un vistazo a la obra. Es que el empresario teatral, por pura codicia, agrandó la sala y hizo todo el hall. Y le sacó... Hay butacas hasta la vereda. Hay butacas, sí. No hay más el hall, no hay más el baño. Nada, nada. Está todo... No hay más fotos, no hay nada. Todo adentro, todo inclusivo. Y entrás y ya es el escenario. Eso, así no se puede. Además veo que cuando abre la puerta del baño, si está dentro de la sala del baño, hace un haz de luz y se cierra. Sí, claro, claro. Porque en la sala de proyección o en la sala donde tiene lugar la representación, ahí, desde por lo menos tres siglos atrás, hay oscuridad. Y eso provoca un cambio dramático. Antes no era así, ¿eh? No. Se dejaban, hasta el siglo XVIII creo que se dejaban prendidas todas las luces y era uno de los atractivos que estuvieran prendidas las luces del teatro, como aquí, para que la gente pudiera conversar y mirarse, mirarse a ver el traje que se habían puesto, etc. Bueno, pero no importa esa edad. Bueno, pero le estoy preguntando, ¿cuáles son los protocolos en este neoma? Mire, en el baño acá es de los caballeros y de damas. Acá está separado, es más, está muy separado en este teatro. Ah, sí, está prohibido, ¿no? No, no está prohibido. Sí, está prohibido. A un caballero le está prohibido entrar en el edad. Bueno, por supuesto, señor. Ah, bueno. ¿Cuál es la pena? No, no hay una pena. Sí, claro. Sí, si está prohibido es una pena. No hay una pena. Está sugerido. Sí, yo creo, veinte años. Miren, nosotros tenemos los hombres a la diestra y las mujeres a la siniestra. Ajá, ajá. Depende de dónde... No, señor, depende de nada. Usted entra al teatro y... Eso te diga qué mano tenés que... Usted, ¿cómo que...? Están dispuestos allí, los baños. Para allá los hombres, para el otro lado de las mujeres. Sí, muy bien. Hay, por ejemplo, si yo quiero entrar a uno de los retretes, disculpe que lo llame con esta brutalidad. Sí. ¿Hay una indicación que dice ocupado? Una llavecita, algo que diga ocupado. O yo tengo que intuir, o tengo que preguntar con un discreto toque. ¿Está ocupado? No, no, no lo pregunta así. ¡No! O sea, ¿cómo me entero del carácter ocupado o libre de un recinto? No, en general se lo hace saber la gente que está haciendo uso de los... O sea, está dentro, pero no está continuamente haciéndotelo saber. A ver, solamente cuando vos requerís una respuesta. Pero pon un pie o un codo. Ah, bueno, sí, sí, yo he estado en esa clase. A modo de traba. Así que estamos hablando de esa clase de cuartos de baño. Sí, porque en general... Incluso ante la total ausencia o la imposibilidad del uso del sanitario, hay algunos baños donde es así como uno se sostiene sobre el abismo, sobre el abismo. Y acá... Hace fuerza con la espalda y con los pies y mantiene una altitud que es conveniente a los menesteres para los que hemos concurrido. Además, que todos los objetos manipulables que existen en esos habitáculos, en general no son tocados por sus usuarios. Llámese la travita de la puerta, un perchero, el botón... Entonces, casi que es un mundo sin manos. Claro, el interior de esos foros está lleno de pequeñas cosas, como bien dice usted, que no se tocan. No se tocan. Pero a veces hay que moverlas. Y sí, claro. Hay tapas que levantar, llaves que pulsar, pestillos que accionar, puertas que abrir. Sí, señor. Yo voy mucho a esos baños los días de lluvia con paraguas. Pero después limpio el paraguas. Bueno, con el paraguas toco el botón, que lindo es tocar el botón con el paraguas. Bueno, discúlpenme. Tendría que haber baños inteligentes. Hay baños inteligentes. ¿Así como son? Sí. Interpretan lo que quiere el usuario y lo que está haciendo. Por ejemplo, le abre la canilla sin... ¿Vio que hay baños que no tienen canilla? Ajá. Usted acerca la mano... Y ya cuando acercas la mano... Sale agua. Sale agua. Pero si usted saca la mano por lo que fuere, dos centímetros... Deja de salir. Deja sin agua. No le da miedo a usted eso. Eso para ahorrar agua que... No, eso no ahorra ninguna cosa. Agua, sí. No desperdice agua. Hay gente que abre la canilla y deja abierta. Sí, y empieza a peinarse con la canilla abierta. Sí, sí, sí. Empieza a agarchar agua. Y la dejan abierta. ¿Y la dejan abierta? Sí, la dejan abierta. Señor. ¿Sabe la cantidad de canillas abiertas que han dejado en este teatro? No. No, yo tampoco. Pero me han dicho que de toda el agua que se gasta en la Ciudad de Buenos Aires, 72% canillas abiertas en los baños públicos. No, no puede ser. Tanta... Sí, sí. Y si mucho más que la industria siderúrgica. No puede ser, señor. Está bien que haya un derroche de agua, pero me parece que no es para tanto. Le estoy hablando de la estadística que tenemos en nuestras manos. Mejor dicho, en nuestro paraguas. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Quizás íntima. Si usted, por ejemplo, va con su novia. ¿Al baño? No. Va al teatro. Y su novia le dice, esperen que voy al baño. Y se demora. Usted que está esperando, la función está por comenzar. Y se demora más de lo esperable. ¿Usted manda a alguien al baño, se acerca, espía, ingresa? Voy yo. ¿Entra al baño de damas? No, pero desde la puerta empiezo a llamar. El problema es que yo casi nunca llamo a mis novias por su nombre. Es una intimidad que no me permito. ¿Y qué le dice? Sí. Claro, sí. Tampoco soy como Rolón, que le dice bicho. No, bicho no. Puchi puchi o cosas así. No. No. Prefiero que no haya vocativos entre nosotros. Es difícil, ¿eh? Entonces es difícil, porque yo nunca la llamé por su nombre, ni a una, entre situaciones de una gran intensidad. Y justo en el baño, delante de todo. Y bueno, pero sin boca, si no puede hacer la pregunta directamente como, ¿estás bien? Sin nombrarla. Y se oyen tres o cuatro voces que dicen, Sí. 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 Ella va a reconocer su voz. Claro, posiblemente. Ahora, si no responde... Ahora, también puede ser que usted mande a otra persona. Bien, ponele una vieja que está por entrar al baño. Y dice, ay, señora, no me daría un favor. Resulta que yo estoy de novio. Sí. Con una chica. ¿Cómo se llama? Sí. No, usted le dice cómo se llama. No, lo primero que le va a preguntar a la vieja... Bueno, usted le dice. Mire, sí, se llama. Ah, qué lindo. ¿Cómo es? ¿Cómo es ella? Bueno, es así, así. ¿Por qué no se fija? Sí, mi hijo, pero yo no me puedo estar fijando. Y bueno, pero hágame el favor, porque yo hace media hora que... No, yo comprendo. Tengo miedo que se haya ido. Yo comprendo, pero ya hace rato que quiero ingresar a la sala y varias señores me piden que vaya al baño a buscar a su novia. Bueno. No puedo estar todavía. Eso es lo que tiene este... Y... Hay una historia muy entretenida acerca de esta misma situación, ¿no? Con dos amigos, que van al teatro y uno de ellos dice, voy a ir al baño. A mí me dice, como voy a tardar, como quizá tarde, dijo el tipo, debido a la dificultad de encontrar los lugares excusados en teatros laberínticos, por favor, toma nota de lo que vaya ocurriendo en la obra y luego me lo comunicas. Y el amigo salió y al parecer no daba con los lugares excusados. Abría puertas que no eran, etcétera. Finalmente, abrió una puerta y dio una especie de sala con una mesa y un florero y realizó sus menesteres con ese mobiliario. Sí, señor. Y se retiró, no sino un poco de culpa. ¿Y qué le parece? Sí, muy presuroso. Y volvió a donde estaba su amigo y preguntó cómo seguía la obra. Y el amigo le dijo que era una obra muy extraña, que de repente se habían ido todos los actores y se apareciste, apareciste tú, amigo mío, y depositaste tus aguas menores en ese florero y te fuiste presuroso. No me gusta esta obra. Pero qué escena, ¿eh? Es una escena maravillosa. Ahora, ¿qué dijo lo de los baños laberínticos? ¿El Teatro Cervantes de aquí en Buenos Aires? Y es así, estaba pensando yo. Esto realmente ocurrió en el Teatro Cervantes. Tiene unos baños hermosísimos, como es todo ese teatro. Mucho más lindos que el bar. No, es decir, son unos baños hermosos, como ayólicas y todo. Pero está... Hay gente que va de vicio al baño, en general. Especialmente en el Teatro Cervantes. Donde va solo a contemplar las mayólicas... Bueno. Las sevillanadas que hay por ahí. ¿Y están ubicados en lugares que...? No, no son de los que uno encontraría con un golpe de vista. Tiene que ir a buscar. ¿Cuál es el mejor baño de Buenos Aires? Es un concurso... Sí. ...que tenemos que hacer. Mejor baño público de Buenos Aires. Es un que empieza ahora. Mejor baño público. Hicimos el año pasado un concurso que era... ¿Dónde cobran más barata las medialunas y dónde las más caras? Sí, me acuerdo. El café con leche con medialunas. Y sobre la hora ganó la redonda de Belgrano. Sí, sí. Como la más cara. No me acuerdo cuánto era en aquel momento. Yo sí me acuerdo. No, no, esto fue el otro día. ¿Qué? ¿Cuánto es? Ponele... No sé cuánto va. ¿De qué está hablando? ¿De café con leche? Café con leche con tres medialunas. Y yo le digo caro, algo caro. Sí, sí. Y tiene que ser 50 pesos. 90 pesos. ¿No entran algo, ya está? Si puede ser, ponerme atrás un poco. Ah, después le voy a traer el dato con el correspondiente título. Bien. Un lugar barato es, y muy bueno, es en Cabildo, en medio de la inmensa cuadra que hay entre Camposalles e Iberá. Ahí hay un bar relativamente barato, no son sus precios. No, no, es que ya no, quizás estoy medio atrasado. Bueno, ahora vamos a hacer un concurso, que es cuál es el mejor baño de Buenos Aires. No el peor, porque no tenemos tiempo para recibir tantos llamados. Claro, sí. El mejor baño de Buenos Aires. Algunos de los shoppings están muy bien. Sí, no sé, nunca fui. Porque veo que también en algunos lugares hay baños para chicos. Están los baños de adultos y los baños de niños. Ah, sí, claro. Ah, muy bien eso. Personajes de Disney. No, no tiene personajes de Disney. Está bien, los chicos pueden ir solos. No, no, no demos pista. Está bien. Yo tengo dos o tres en mente, pero no. Y después hay lugares muy paquetes que los baños parecen traídos de otro lado. Sí. Eso será mucho. Sí, también. Y hay lugares donde... Bien, no importa. Y así. Y así. Etcétera. Ya está. Bueno, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? La satisfacción intelectual. No, bueno, no, pero usted no le puede dar la satisfacción intelectual. La satisfacción intelectual ya la tiene el que hay ahí. Bueno, vamos hablando de satisfacciones intelectuales, vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes. Acerca de este asunto tan importante, cual es el de los baños en la ciudad de Buenos Aires. Sí, o de cualquier otro asunto. Acá Sebastián Rodríguez dice que es el estudiante de Química de Catamarca, la digo que escribe siempre. Dice, estuve leyendo un poco la biografía de Charlo. Ajá. Encontré algo que me decepcionó un poco. Me da la impresión que a usted tampoco le parece algo digno del gran cantante que fue. ¿Por qué? Decía que Gardel era su máximo ídolo y que por tal motivo se privaba de escucharlo para no estar tentado a imitarlo. Ajá. Ah, no sé. Bueno, no es algo malo, pero... Y anda a saber si lo diga. David Sartori dice, me comunico con usted con el objeto de denunciar que en la provincia de San Juan se encuentra Rolón disfrazado de hombre empanada... Dios, qué alegre. Sí, repartiendo folletos para la charla que realizará Morgan Freeman sobre vida y obra de las mismas. El hombre empanada anda mucho por ahí, ¿no? Había una época que había muchos hombres empanadas en Buenos Aires, en los semáforos. Sí, sí. Y ahora no los veo más. Qué lástima, ¿no? Porque era algo absurdo. Bien. Olga Rango dice, estoy preocupada por el frío que pueden tomar en el galponcito. Enciendan un fogón en el medio. Así ustedes y el público se pueden calentar las manos y los pies mientras está el programa. Se viene dura la mano y así. De Rosario escribió. Raquelita dice, la fulana, el sordo, no creo que cante en los próximos 20 años. Roberto dice, ¿cuándo vuelve el médico payador? Lo escuché en un programa antiguo y fue divertido. Nos lo olvidamos. Un médico payador. ¿Qué dirían los...? Eh... no sé, habrá sido... no me acuerdo yo tampoco, ¿eh? Dice acá Damián Lagos Fernandoy, dice, el otro día mencionaron a propósito de la feria de mataderos, el juego de la taba. En mi barrio había un patio donde jugaban a la taba, al truco y a otras destrezas gauchas. Por supuesto que era clandestino. ¿Por qué clandestino? ¿Qué cosa? Eh... jugar la taba, está prohibido. Claro, clandestino. Todos los juegos por plata son clandestinos. Sí, pero... No se puede jugar por plata. ¿Y a la taba por qué va a jugar? Por placer intelectual. Pero y en la... Sí, acá damos de premio placer intelectual, ¿por qué no? Dice, usaban una contraseña, también acorde al campo semántico de la taba y al mundo rural. A la siesta ha pasado un paisano y preguntaba, ¿ya salieron las tortas fritas? Y si el tipo respondía que sí, esa noche se jugaba. Se jugaba, claro. Bueno, en todas las timbas había algo así. María Cristina Sibona Amati. Y se me gustaría escuchar, no la quiero más. Bueno. Y que revelen el misterio de quién es el que gritaba en vano bingo en las casas de ese juego. Si era Martín D. No. No, no. Martín D. en realidad gritaba bingo y hacía bingo. Claro. Tenía mucha suerte. Emanuel Montenegro. Quiere que hablemos sobre la casi extinción del tango en el año 1955 con la importación de música extranjera o cantar el tango Flor Campera, como usted quiera. Bueno. No, no fue así. No fue en 1955. Fue bastante después. Pero era una fecha. En 1955 es una fecha que señala una especie de corte. Porque muchas cosas se dejaron de hacer y en consecuencia hubo importación de música extranjera entre muchas otras cosas. Pero bueno. Alex Caltriti dice, me gustaría escuchar una reflexión suya, Tolina, sobre el panquequismo político. ¿Sobre qué? El panquequismo. Panquequismo, sí. Sí. De la gente que ante un cambio de gobierno como el que tuvimos, y no los periodistas, sino la gente común que elogian en A, los que criticaban de B o critican en A, etc. ¿Y se pasará siempre en todos los lugares o será un vicio local? No sé. Pregunta casi diciendo que es un vicio local. ¿Qué trampa encierra la paradoja de la flecha de Zenón? Y hablando de lo mismo, ¿cuál es la mejor traducción de física de Aristóteles? ¿Qué le hace pensar que hay traducciones malas? Bueno. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir las traducciones de libros griegos antiguos? No, nada que yo sepa. No se dice. Generalmente no se traducen del griego antiguo, sino del inglés o de los idiomas latín primero, del italiano, de los idiomas romances. Nadie va a traducir Aristóteles, que tampoco es una lectura demasiado frecuente. Pero es una pregunta que se hace a todos los programas de radio. Sí, claro. No, no sé. La respuesta es que no sepa. No parece tener tampoco mucha importancia para nadie. Bueno. Pero bueno, parece que sí. Leandro Giovanelli... ¿Qué dice? Ya lo leí. Ah, sin embargo esto no. Hay quienes espían mi muro de Facebook. Solo para criticarme. ¿Y para qué está? Y claro, ¿para qué pone un muro de Facebook? ¿Y para qué es el muro de Facebook? No, 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 nada. Viva una vida tranquila, cual es la del pobre peón. Maile Mbussetti, isla de Pergamino. Me equivoqué, dice. Tenemos un teatro que fue inaugurado en septiembre de 2013. Se llama Teatro Municipal Unión Ferroviaria y tiene capacidad para 190 personas. Claro. Ojalá puedan ir. Vamos en general a lugares más grandes. En general, sí. Sí. El coro dice, anoche me enganché a mirar capítulos de los simuladores y uno de ellos precisamente, los impresentables, cantan Sombrero de Paja. ¿Cuál es Sombrero de Paja? No sé. La cumbia de Chico Novaro es la única que yo conozco, pero estoy sospechando que la que ellos dicen... Era un sombrero de Paja, la bandera, era una guayabera y un sombrero para bailar. Sombrero de Paja, en cambio, es... Sombrero de Paja, en cambio, es... Lo toqué más o menos mal, pero... En una segunda vuelta podría... Por ahí anda. Bueno, pero puede ser cualquiera de las dos, ¿o no? ¿La primera cuál era? Sí, pero no importa. No, la primera. ¿Y no es Sombrero de Paja? No. Ah. Se llama Quiero un Sombrero. Pero ¿y por qué? Yo ya le meto que es la otra. ¿Por qué? Esa es la pregunta. No, no me lo pregunte. ¿Por qué? Pues es toda una vida. Lo intuye. Escuchando que me piden una canción y es la otra. Y es la otra. Está bien. Eso es cosa de buen enamorado también, que yo no soy. Saber cuando en realidad están pidiendo otra canción. Le piden una, pero es otra. Bueno, usted directamente, en vez de... No, pero no será esto. Directamente ya le da lo que pide, Incluso haciéndole creer que se llama Sombrero de Paja. Qué lindo tema, Sombrero de Paja. Amor mío. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por favor, y... ¿Por qué no nos vamos al ritmo de Sombrero de Paja? Sí, amigos. Pausa. Pausa. Gracias.